¡Mucho blanco! ¡Mucho blanco! En el escote y después lo vamos a ver en el ruedo, una puntilla toda trabajada en brillitos, o sea que es un poquito más coquetito, como para esa noche, para estar más elegantes, todo irregular. Acá contamos con una chalina para el cuello, preciosas prendas, el canesú de la espalda también, estas son prendas amplias, cómodas. Continuamos con otro vestido sumamente bonito, coqueto, con todo un trabajo en el escote, mirá que lindas flores, este también es otro de los que lo contamos con él en varios colores, colores más alegres, como rojo, verde, verde seco, negros, que a veces también prefieren un tono más oscurito. También un vestido en algodón, tiene todo bordado el canesú, ya sea en la parte de delante, ahora vamos a ver que también la espalda está con el mismo trabajo, termina con vuelitos, es una prenda amplia. Miramos la espalda, este es distinto a los otros, permite para quienes quieran usar un bretel, un soutien ancho, no es tan solerita como los demás. Tenemos este que cuenta con el canesú, cruzado y en broderí, toda la parte superior es en broderí y una falda fruncida. También el detalle del ruedo es hermoso, este es todo un festón. También esta prenda hay en varios colores. Acá tenemos otro con unos preciosos bordados, es un vestido cómodo, hablando siempre, creo que voy a ser reiterativa, pero algodón, que es muy fresquito para la temporada, está bordado, tiene vuelos, es una prenda clásica. Bien, acá tenemos uno que es totalmente broderí. Es un vestido todo caladito, sencillo, pero la tela ya lo tiene todo. Este con un detalle en la cintura y en el ruedo. Acá hay uno, un vestidito muy liviano, es en combinado seda y viscosa. Es un vestido amasado, como verán, sueltito, hermosa prenda. También lo tenemos en otros colores. Todas combinadas, telas lisas de algodón con telas bordadas. Todas son lindas, tipo broderíes, con mucho bordadito. Esta es, esto es muy cómodo porque es elastizado la espalda y parte de la cintura. Acá tenemos otro también, con todo el canesú bordado, en broderí. Acá juega con otros, con combinaciones, viste, que son distintos los, las telas, los broderíes distintos. Es una solerita, ahora lo vemos con la espalda elastizada, con detalles desbordados, vuelos, puntillas, festones. Es una prenda que tiene combinada varias texturas. Bien, acá tenemos uno, un vestidito largo, muy volátil, muy fresquito, cruzadito, amasado, sumamente cómodo y fresco. Con esto podemos estar preciosas en esta noche buena. Bien, ahora Tere nos va a mostrar los vestidos, la colección de colores. Bueno, acá tenemos un vestido bien sencillo, en un jersey, con mucha caída, muy linda la tela, manguitas al codo, en franjas verticales, que favorece mucho, estiliza, la que no quiere solera. Acá tiene un lindo vestido, una linda opción, que puede ponerle lacito o no. Escote a la base. Seguimos con otro, este hay en varios colores, tiene un detalle en la carterita y con botones y lentejuelas transparentes. Toda la falda bordada. Tiene que linda terminación. Ya viene con este cinturón, pero pueden cambiarle el color, obviamente. Acá vemos otro vestido de algodón regular, que tiene en el peto toda la parte de adelante. Un cruní muy importante. El forro es en contraste. Para vestido chocolate, un fondo blanco, para que luzca perfectamente el detalle. También trae un pañuelito, una pequeña chalina, en los dos colores. Este, creo que lo habían visto en blanco, cruzado, sin mangas. Broderí la parte de arriba. Liza la falda y termina en festón. Este es un vestido bien coqueto, cruzado, sin mangas. El escote cruzado estiliza, alarga el cuello. Este es un vestido bien coqueto, es muy asentador, una falda amplia, un estilo hindú, con hilitos dorados, la tela. ¿Vieron qué bonito? Igual que este, este es en seda amasada, en estampado, un estampado grande, en colores tierra. Un buen contraste entre el borra de vino y el color mostaza. Miren qué bonito. Es forradito, con pequeñas mangas cortas. Este también ya lo habíamos visto en blanco. Canesú bordado, bien sueltito, íntegramente de algodón y termina en un volado. Cuando le digo volado, no se imaginen que son voladitos que quedan armados. Las telas son preciosas, con lindas caídas y quedan muy bonitos puestos. Acá tenemos el lino, para las fanáticas del lino, que es una textura muy requerida. Es una tela muy noble. Hay en varios colores. Todos diferentes, porque eso queremos destacarle, que estos vestidos italianos vienen uno de cada uno. A lo sumo, diferente color. Pero la mayoría son únicos. Este también ya lo hemos visto, el modelo, en un color taupe, en este caso, para las que prefieren los tonos oscuros. Este lino está hermoso. Miren qué bonito color coral. Con todo un detalle bordado en el frente, lentejuelitas transparentes y pequeñas mangas. Este es otro paquito, también el lino, un vestido de señora. Con pequeñas mangas, combinando lino crudo con un tomate. Y vieron qué detalle de la vainilla ahí. Precioso, sencillo y bonito. En este caso, es un solero de seda. Tiene una caída espectacular. La textura es sumamente agradable. La parte de arriba es superpuesta, lo que favorece muchísimo el corte, este caso, en la cintura, que no queda derecho. Hace las veces de blusita, con un lindo movimiento. El tallecito también es amplio. Con falda larga. Por último, vemos esta solera, también esta es en Fibrana, bien larga, con el escote cruzado, elastizada la parte de atrás. Para toda hora, lindísima. Pueden ponerse con tacos o con chatitas, lucen preciosas. Y terminamos con este otro modelo. Similar al anterior, también en Fibrana, con detalle de entre dos en puntilla. Bueno, entonces, excelentes las propuestas aquí en Michelangelo. Te invitamos a que vengas personalmente a conocerlas. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias, Viviana, y a tu equipo también. Y agradecer y desearle una feliz noche buena a todas nuestras amigas y clientas. Que le pasen muy bien. Y junto a las chicas, felicidades para todos. Muchas gracias y felicidades para ustedes. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.